Música Hola, hola amigas y amigos de este tu canal Aprendiendo a Cocinar como Mamá El canal con el corazón de mamita Amigas, amigos como están Espero que estén disfrutando de un muy bonito día Pues estamos ya en estos tiempos de frío y hay que abrigarnos un poco Bueno, como ustedes ya tienen conocimiento y muchas de ustedes seguro ya tienen en casita Estas ollas de aire que nos permite cocinar con casi nada de aceite Pues queremos esta mañana aprovechar y compartir con ustedes una deliciosa receta Vamos a preparar en esta oportunidad un pollo crocante Un pollo tipo bróster donde no vamos a necesitar sumergir nuestro pollito en aceite abundante Ahora vamos a ir viendo como va a ser el proceso y el procedimiento de esta deliciosa preparación Antes veremos cuáles son los ingredientes Necesitaremos en esta oportunidad cuatro piezas de pollo o cuatro presas de pollo Yo estoy usando tres piernitas y un muslo que está con piel El cual vamos a hacerle pequeños agujeros para que el aderezo que ahora vamos a compartir con ustedes Penetre muy bien dentro de ellos Necesitaremos también un cuarto de litro de leche fresca o evaporada En fin, la que tengas en casita Necesitaremos también un poquito de ají en polvo Esto es opcional, lo venden en los mercados donde venden los condimentos Puedes pedir el ají en polvo Yo como mi esposo le gusta mucho la pizza Siempre pide una pizza Y dentro de los aderezos que vienen como el orégano en polvo También nos llega este ají molido Entonces yo he tenido ahí unos sobrecitos Como a mi esposo le encanta todo lo que sea picante Yo lo voy a utilizar En caso que tú tengas niños Pues no utilices lo que es ají Necesitaremos también dos cucharadas de mayonesa Dos cucharadas de mostaza Una cucharadita de ajo Puede ser en polvo Yo estoy usando el ajo molido El de casita, el que preparamos nosotras mismas Vamos a utilizar en esta oportunidad Sal a gusto también Achote, un poquito de achote o páprica O ese producto que todas conocemos Que viene en polvito Que tiene muchos productos Incluyendo el tuco Consigues este polvito rojo Tú sabes muy bien a qué me estoy refiriendo ¿Verdad? También un poquito de pimienta Necesitaremos también Yo tengo aquí Puedes utilizar el pan molido Yo como les he enseñado a ustedes Cuando necesitamos una receta con pan molido Yo lo que hago es utilizar tostadas Si tienes pan duro, excelente Pero es raro que uno tenga ese producto en casita Entonces yo utilizo tostadas Estas tostadas las pongo en la licuadora Las pongo a licuar Sin agua, sin nada obviamente Y obtenemos esta Digamos como el pan molido El que reemplaza al pan molido También tengo aquí unas cuatro galletitas de soda Las cuales he presionado Las he estancado ¿No? Para darle un crocante a nuestro pollo Y también un poco de harina Esto vamos a mezclar en su totalidad Y ya vamos a panar ahí nuestro pollito Entonces teniendo ya los ingredientes necesarios Nosotros ya regresamos Amigos miren Yo tengo aquí el pollo Vamos a hacerle unas pequeñas hendiduras Huequitos Con un cuchillito Para que penetre muy bien El aderezo que vamos a utilizar Ustedes hacen lo mismo Con las cuatro pesitas Que vamos A preparar el día de hoy Entonces ya con esto Este proceso Yo ya regreso Para que veamos El aderezo De este delicioso Pollo crocante Ya regresamos Y bueno pues amigas Amigos Lo que vamos a hacer Es poner En nuestro tazón En nuestro bol Todos los ingredientes Que hemos pedido Aquí tenemos La mayonesa Vamos a agregar Toda la mayonesa En nuestro tazón También pondremos La mostaza Vamos a agregar El ajo El ajo Que les digo También puede ser De polvo Agregamos un poco De el color rojo Que ya les he dicho Hay un producto Muy conocido Aquí en Perú Que nos venden Este producto Es a gusto No es necesario Echarle mucho ¿No? También vamos a agregarle Un poquito De pimienta Tomando en cuenta Que son Cuatro piecitas De pollo Y la sal La sal también Es a gusto Yo estoy utilizando En esta oportunidad Una sal gruesa Una sal rosada Pero ustedes pueden Utilizar La sal Que tengan en casa Una vez que ya Hemos puesto Los condimentos Secos Vamos a agregarle La leche Y vamos a mover Movemos Mezclamos Todo muy bien Vamos a cambiar La cuchara Por una batidora Manual Esta es de De manito Para que pueda Disolver Muy bien Muy bien La sal Y los condimentos Secos Que acabamos De agregar A este Delicioso Aderezo Vamos a agregarle Un poquito Más de color Para que le dé Colortito A las presitas De pollo Seguimos moviendo Disolviendo Muy bien Y también Vamos a probar La sal Vamos a probar Y ustedes van a tener Que rectificar Según Como sea el gusto De ustedes Yo le voy a poner Un poquito Un poquito más Y que vamos a hacer Ahora Lo que vamos a hacer Ahora Es poner Aquí Nuestras presitas De pollo Aquí vamos a ir Colocándolas Una a una Sumergimos Muy bien Y ya Y esta preparación La debemos De Tapar Llevar a la Refrigeradora Si pudieran De un día Para otro Sería magnífico El pollo Va a salir Más jugoso Con un sabor Muchísimo Más delicioso Nosotros vamos A proceder Ahora A tapar Vamos a buscar Un poco De papel Film Lo mínimo Que podemos Dejar Macerando Nuestro pollito Es Unas Dos horas Aproximadamente Si hay tiempo Preparemos Con Con anticipación Nuestra receta Si queremos Disfrutar De esta receta Podemos Prepararla Con bastante Anticipación En las mañanas Para poner A Macerar Esta preparación Entonces Miren Amigas Amigos Nosotros Nosotros vamos Vamos a ir Avanzando Con una Ensalada Que tú Puedes Preparar Aquí tenemos Zanahoria Tomate Pepino Lechuga Limón Salsita Y nada más Y también Te invito A que puedas Preparar La ensalada De col Que en la descripción De este video Vas a encontrar Igualmente Vamos avanzando Para ir Friendo Nuestras papas Entonces Nosotros Ya Regresamos Y bien Pues amigas Amigos Se cumplieron Ya Las dos Horas Que hemos Puesto En la Refrigeradora El pollo Pero antes De sacarlo Vamos a Hacer la Mezcla De la Harina El pan O la Tostada Molida Con la Galleta Molida Vamos a Agregarle Aquí También Un poquito De sal Para que Encima Tenga Un delicioso Sabor Nuestro Pollo Crocante Que vamos A preparar Ya Después Que hemos Agregado La sal Vamos A ponerle Un poquito De pimienta Para realzar El sabor Al pollito Un poquito También De color Para darle También Un colorcito Muy bonito A nuestro Pollo Y también Como les había Pedido Pero es Opcional Como yo Les digo Este es Un ají En polvo Si ustedes Comen El ají Pueden Utilizarlo Y si no Amigas Si es para los niños Mejor No le ponen Esto es Algo Opcional Entonces Vamos A hacer Una mezcla De estos Productos Secos Harina Pan Molido Si tuviera Vamos A tratar De mezclar Informemente Y aquí Es donde Vamos a Panar Nuestras Presas De pollo Nuestras Piezas De pollo Una vez Que tenemos Ya bien Esto Y un Mezcladito Ahora Si vamos A traer El pollo Así que Ya Regresamos Entonces Ahora si Ya hemos Retirado El pollo De la Refrigeradora Y este Es el Resultado Miren Ustedes Lo que vamos A hacer Es Vamos A retirar Y vamos A apanarlas En la mezcla Seca Que tenemos Aquí Así Vamos A ir Volteando Presionando Con la ayuda De nuestras Manos Yo me he puesto Unos guantecitos Siempre Las manos Cuando vamos A hacer Manipulación De alimentos Pues las manos Deben de estar Muy limpias Para evitar Contaminación Para evitar Enfermedades ¿No? Entonces Una vez Que ya tenemos Nuestro pollo Así Bien Apanadito Sacurimos Un poquito Y vamos Colocando En una Lo mismo Vamos A ir Haciendo Por cada Presa De pollo Es más fácil Para mí Con las manos ¿No? Y vamos A ir Procediendo De esta manera Siempre Siempre Es preferible Que pongan Con piel Porque saben Que el tostadito Va a salir Mucho más Delicioso ¿Ya? Entonces Ahí tenemos Nuestra otra Piecita Y así Seguimos Yo termino De apanar Mis piezas De pollo Y ya Regresamos Y bien Amigas Aquí tenemos Ya prácticamente La olla De esta Olla De aire Que le conocemos Que ha venido A revolucionar La cocina Pues Yo le he puesto Un poquito Le rocía Un poquito De aceite Y ahí Vamos a ir Colocando Las Las presas Del Del pollo Vamos a ir colocando El pollo Las cuatro piezas Vamos a ir acomodando De manera Que queden Muy cómodas Ahí Ahí está Vamos a llevar A la olla Ahí está Y bien amigos Después que hemos conectado Nuestra olla Prendemos Encendemos La olla Que yo tengo Es una olla Digital Tú puedes tener La olla Manual Quizás Que vienen Con perillas El cual Vas a poder Ahí controlar La temperatura Y el tiempo Que vas A hornear O cocinar Lo que Dese En este momento Esta olla Tiene la opción De buscar Para el pollo Nosotros ya Hemos puesto En la cocción De pollo Y vamos a ver La temperatura Necesitamos 200 Grados De temperatura Y el tiempo Vamos a ponerle 22 Minutos Cuando se cumplan Los 11 minutos Los primeros 11 minutos Vamos a abrir La olla Y vamos a dar vuelta A las piezas De pollo Lo que vamos a hacer Ahorita Es poner en funcionamiento Con este botón Y esperamos Nosotros regresamos En 11 minutos Así es que Ya volvemos Miren amigas Ya se cumplieron Los 11 minutos Vamos a retirar La base Para poder Voltear Nuestras Presas Vamos a voltear Volteamos Así Cada una De las piezas De pollo Una vez que hemos Volteado Nuestras piezas De pollo Volvemos A poner Nuestra olla En su sitio Ya Y una vez Que hemos vuelto Nuestra base A su sitio De la olla Dejamos Que siga Por los 11 minutos Que faltan Así es que Ya regresamos Amigas Amigos Apagó nuestra olla En los 11 minutos Miren ustedes Aquí está el pollito Vamos a llevarlo A la mesa Para servirnos Vamos Entonces Bien amigas Amigos Hemos concluido Ya vieron El pollo En la olla Ahora vamos a ver Cómo lo podemos presentar Yo tengo aquí Una ensalada Que te anticipé Que ya la estaba preparando A base de zanahorias Pepino Lechuga Lo que tú quieras También puedes encontrar En la descripción De este video Esa ensaladita Que seguro que te gusta Que es a base de col Muy conocido De una pollería También la puedes presentar Y también hemos hecho Unas papas fritas Que las puedes preparar En la olla O la puedes preparar En esta misma Olla de aire Igual Si tú no tienes Una olla de aire Pues no tienes Por qué desanimarte Porque el pollo Y la preparación Que hemos hecho La puedes hacer En tu olla O en una sartén Fríes Con abundante aceite Y no hay ningún problema En este otro platito Tengo un platito De tallarines verdes El cual también Si tú preparas Este pollo Puedes acompañarlo Con tus tallarines verdes No hay ningún problema La cosa es disfrutar De este plato Delicioso Este pollito Mira Crocantito Que a los niños Les va a encantar Aquí vamos a poner Nuestra piecita de pollo Una piernita Para que la disfruten Eso que está ahí Es un doradito Muy exquisito Así que amigas Amigos Te sugiero Que lo prepares Es un plato Yo ya estoy Probando un poquito Aquí el El croncha De un pedacito Que quedó Queda muy muy rico Te recomiendo Que lo prepares No te olvides De suscribirte al canal De regalarme un like Si tú estás pasando Por primera vez Por nuestro canal Te invito A que te suscribas Que seas parte De nuestra comunidad Que seas parte De esta gran familia De aprendiendo A cocinar Como mamá No te olvides De compartir También nuestros Videos Con tus amigos Y familiares Antes de retirarme Como una bella Costumbre que tenemos Tú y yo Pues déjame compartir Un pedacito Un cachito De la palabra de Dios Que nos va a ayudar Mucho en tu vida Y también para la misma Y nos dice La bendita palabra En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Esto es un alimento Para el alma Amigas, amigos En Proverbios 17 22 Nos dice Gran remedio Es el corazón Alegre Pero el ánimo Decaído Seca los huesos Así que mantengamos Ante cualquier Circunstancia Siempre la alegría Pensemos que Dios Siempre es nuestro refugio Y Él nos va Siempre a socorrer En cualquier momento Sonriamos, amigas Que un corazón Que un corazón Que tiene a Cristo No puede estar triste ¿Verdad? Entonces, amigas Amigos Les dejo Con mucho cariño Esta receta Que hemos preparado Para todos ustedes Con mucho cariño Tratando de poder utilizar Esos nuevos artefactos Eléctricos Que salen Para ayudarnos A preparar Nuestros alimentos En este caso Es muy escaso El aceite Que se usa Pero que nos va a ayudar Muchísimo Con la salud Entonces Tu amiga de siempre Estelita Te deja el beso De siempre Y nos vemos Hasta un próximo video Bye Bye